Junior H sorprende a fans con su gran cambio físico. El cantautor guanajuatense Junior H se presentó ante miles de asistentes al Festival Vive Latino 2024, pero en redes sociales causó controversia con su comportamiento, su físico, incluso hasta su voz. El cantante Junior H formó parte del cartel de Vive Latino 2024 y ante miles de asistentes expresó su emoción al ser representante de los tumbados en el reconocido festival que por primera vez se realizó en el autódromo Hermanos Rodríguez. El interpretante de polémicos temas en los que se habla de la vida loca y que los envuelve celebró que este tipo de música llegara al Festival Iberoamericano de Cultura Musical, quien dijo que en el Vive Latino nos escuchan los tumbados, expresó el guanajuatense. En un momento de su presentación en el escenario, mientras en otro de los entarimados de la banda de rock alternativo de Manchester, Inglaterra, James, ofrecía un recorrido de su música desde los inicios de la década de los 80s. Sin embargo, pese a la emoción de Junior H por pararse en el escenario del Vive Latino, en redes sociales comenzaron a señalar que el cantante lucía diferente, que su energía era distinta y por si fuera poco, que hasta la voz no se le escuchaba igual. Y es que ya desde hace unos meses ha sido notorio que Antonio Herrera Pérez, nombre real del cantautor de temas como los tumbados, luce mucho más delgado, pero a esto se le sumó su actitud diferente y su falta de movimiento al bailar. Fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales, incluso algunos internautas insinuaron que el cantante que recientemente estrenó junto a Peso Pluma un tema como A Tu Manera, estaba en la mala vida. Para calmar a sus fans, Junior H informó a través de sus redes sociales que él se había lastimado una rodilla. Gracias por preocuparse siempre, ya puede descansar mi rodilla en paz. Escribió junto a una foto en la que se puede ver que trae una rodillera. Entonces simplemente estaba lastimadito, estaba en reposo, tal vez le cayó un poquito de mal en el ánimo, pero pues mira, con todo empezó ya después de esta lesión. A lo mejor también por eso no estaba bailando tanto y igual también de estar resguardado en camita, pues no se le antojaba comer, pues no sabemos qué tanto andaba bien de ánimo. Entonces, ustedes qué opinan, déjenlo en los comentarios y ya saben que él se la mejor 90.7.